No es lo que has pasado o no es lo que has dejado atrás Después de tanto, no hemos encontrado un plan para olvidarnos Da igual, después de tanto Aguantas mi mediocridad, me clavo en tu forma de hablar Y ya no hago daño Nunca lo has pensado, tu mierda ya no da para más Después de tanto No te vale con el centro, me destrozas desde dentro Cada vez me cuesta más confisar Aquí estoy rendido Y no tengo más excusas que olvidar Aquí estoy rendido Fingiendo que ya todo nos da igual No te has enterado Un plan contigo siempre es igual Y aburros tanto No hemos encontrado Un plan para olvidarnos Da igual Después de tanto No te vale con el centro Me destrozas desde dentro Cada vez me cuesta más confisar Entra siempre como un trono Desde aquí No te haces No te haces No me cuesta más confisar No te haces No me cuesta más confisar que olvidar. Aquí estoy, rendido, fingiendo que ya todo nos da igual. Gracias por ver el video.